Buenas gente, acá me ven emponchada hasta arriba. Hoy les cuento el día domingo y como siempre yo saliendo a caminar re re tranqui porque como siempre les digo hoy están mi marido y mi hija más grande en casa así que están con los chicos. Hoy hace un frío, creo que hace no sé si 8 grados y bueno voy a compartir un poquito nuestro domingo en familia y vamos a ver que vamos a hacer el día de hoy. Les cuento que nuevamente está recrecido el río, está caminando por la costa negra, pero volvió nuevamente a crecer, bajó unos días y de vuelta pum para arriba. Así que bueno, quería abrir el video, comenzar el vlog del día de hoy. Espero que tengan un lindo día, el día que estén viendo este video. Un lindo día, linda tarde, linda noche. Y bueno, vamos a ver que les mostramos el día de hoy. Creo que tenemos que hacer unas compras, así que voy a ver si les muestro al menos lo que compramos después cuando vayamos a comprar. Miren que hermosa vista gente, es espectacular. Una vista preciosa. Bueno, por acá seguimos la caminata. Ahora estoy viniendo al cajero porque voy a sacar alguna moneda. Voy a sacar una platita que tengo ahí. Así que después seguimos camino a casa ya volviendo. Miren, ya hay un lindo solcito. Así que está como que más calentito el clima, aunque igual está muy, muy frío. Bueno, ahora me pasé al Santander porque acá la tarjeta que tenía era del Banco Entre Ríos y de Mercado Pago. Pero bueno, ahora me pasé, miren, acá el Santander. Voy a grabar hasta acá la entrada. Y bueno, no tuvimos suerte. No tuvimos suerte. No hay plata en el cajero. Así que voy a probar en el cajero del Banco Entre Ríos. A ver si. Así que ahí puedo sacar. Ya. Voy a grabar. Un nuevo nabate. Ce … Ya. Y bueno gente, les cuento rapidito que en el super no les grabé casi nada Porque estaba muy lleno de gente Y bueno, acá ya estábamos volviendo del super Hicimos las compras como les mostré Y acá venimos un ratito a la plaza Caetana quería venir a la placita un ratito O sea, ese día nos tenemos que ir a hacer el almuerzo Vamos a ver qué almorzamos hoy Acaba de decirle hola a las chicas, mirá Contale que viniste al parque Hola chicas ¿Esa es de la niña? Sí, no, ese es de la niña, sí Vio el juguetito de una nena ahí Le llamó la atención Dale, anda a jugar hija Dale ¿Esta para llevarla a la AITU también? Que hoy está para llevarla a la AITU también un rato No, estábamos hablando con el Digo ¿Diste hora? Ah, ¿de ahí? Papá, dale Ayo Hola Aitu Acá estamos tratando De convencerle a la gitana Para irnos para casa A preparar el almuerzo Bueno por acá recién llegamos Del mercado Y miren Compramos unas cosas Bueno estas son las mercaderías Anduvimos un ratito igual por la plaza Y trajimos también para hacer el almuerzo de hoy Vamos a comer empanadas Ahí está Josi Y bueno Estas nuestras compritas También les cuento que compramos Una salamandra Aprovechamos una compra y venta Que mi marido vio a muy buen precio Así que ya tenemos salamandra Ahora solamente él tiene que instalarla Y bueno Sin querer hice ayuno Porque anoche cené Como fue Argentina Ya no Argentina Juego contra Perú Y no hice ayuno Porque comimos una picadita Pero acá puse a abrir huevo Y ya voy a aprovechar Para romper ayuno Y bueno miren Esa es la salamandra Que conseguimos a muy buen precio Y justo nos hacía falta Así que ahora vamos a estar calentitos Miren que buena está Tiene esto también Igual hay que despegarle una limpiadita Y la portita Vamos a abrir la puerta Bueno acá no tenemos el lugar Para las salamandras Igual hay que sacar la ropa esta de acá Al toque Ahora hay que comprar el caño Nomás que va acá Y ya estamos Espectacular Y bueno acá como vieron Ya está la troca Está la camioneta Ya pudimos retirarla Dios quiera que Este todo bien Y por acá está la señorita Ay tú jugando Bueno ratito Cabón Cabón común Bueno hay que compramos tantas cosas Bueno acá Esto compramos acá en el barrio Papa Cebolla Morrón Las tapas Para hacer las empanadas La carne picada Bueno huevo Que ya puse a hervir Igual Después las mercaderías Que son los valores Más o menos los de siempre A ver José ¿Dónde está tu dibujo? Acá en la mesa Ahí mira Miren el dibujo Que hizo José Ahí dibujó a Messi Bueno lo de arriba Ignoren porque ese dibujito Hizo Sammy Que también dibuja lindo Y ese hizo José Parece que tenemos Un artista en la familia Acá estamos hirviendo Los huevos Y acá fritando La cebolla Ya refaciamos las cajas Ya guardamos la mercadería Y ahí está Ahí está nada Dándole uso para jugar Huele los huevos Y así vamos con la salsita Con la carne Digo Con la salsa Y así vamos con la salsita Bueno ya tenemos todo listo Acá tengo la carne picada Esto para mi hija Que no come de carne Y las tapas Así que comencemos A armar las empanadas ¡Hasta la carne picada, eliminada, 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 Bueno, así vamos Acá se salieron algunas empanadas Y acá seguimos En la trabajación Están listas para fritar Vamos a llevar afuera Porque hoy el que se va a encargar de fritar Estas empanadas es mi marido Que hizo fuego en la barrilla Que salen mucho más ricas las empanadas fritas que al horno Que fritas en la garrafa Y acá ya está el sartén Y acá está el fritador No el cocinero porque las empanadas las armé yo Por ahí anda la nena jugando con arena No, no, no No, no, no Lista la empanadita Están buenísimas Dos horas después Y bueno, y así está terminando nuestra tarde de domingo Venimos un rato al parque Y por ahí anda Josía jugando al fútbol Ahí están, allá jugó un rato Ahí está comiendo Está comiendo una joletita Y Sammy también Le tocó venir hoy a este parque A vender cosas dulces de su colegio Ya que son promo Y entonces le toca hacer cosas dulces Para el sexto año que se recibe O sea, mira, a Quinto le toca hacer cosas Para hacerle su despedida a los chicos que terminan el colegio este año Y bueno, y acá seguimos un rato más en el parque Ahí tú quiso venir un rato a las puentes Estamos aprovechando el último solcito que queda Porque ya está empezando a refrescar Ahí anda Aitu Hola Hola No, pero no se ve Necesito verte urgente Nada es como estar con vos Solo en mi cuarto creciente Hola Sammy Hola Josi Hola 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 Bueno amigos Estamos en mi casa Ya llegamos hace un rato del parque Que fue lo último que les mostré Bueno Acá y Tana ya se durmió En esta dormidita Y bueno Yo ya me vine a acostar un ratito con ella Porque recién estábamos en mi casa Porque recién estaba jodosía acá y se despertó Y quería mamá Así que bueno Ya estamos terminando nuestro día domingo Comimos una empanada que sobró el mediodía Y bueno ya estamos Tomamos mate mientras pedimos un recorrido Por la costanera Por la costanera como les mostré un poquito ahí Que estábamos volviendo para casa Y bueno gente Gracias por acompañarnos en este vlog familiar de nuestro día domingo Un domingo con nosotros Gracias por el apoyo Suscríbanse si no se han suscriptado Dejen su like y su comentario Que es mucha ayuda para nosotros Lo que hacemos contenido Así que nos vemos en el próximo video Chao